Está borracho no bebe, está muerto y no se entierra Está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra Con un solo pie que tiene camino a todas las fronteras ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Ay, es hueso! ¡Ay, es hueso! La gente piensa que uno es malandro, uno es lo que es maldito, mamá Disculpa de corazón a toda la gente mía Porque regalé energía a una fucking porquería Disculpa, también les pido por cuestionar mi alegría Tú duraste siete y yo le respondo al siguiente día Un par de barras que lancé, te puse fue a pegar carrera Y corriste más cuando Afroniga te cantó llanera Ahora se llama prepago, mi compadre, no hay manera Mi Simón, el gran varón, te aceptaría esa mariquera Esta canción es dedicada pa' Freddy Jr. Caldera El único llanero que llora como ramera Si saben de referencia, entenderán el dilema Le pegan a las mujeres y yo le pegué los temas Eres la cara del dembow, si de verdad tienes razón Entonces yo vengo siendo la piel en los brazos, pulmones, mente y corazón ¿Quieren saber cuál es la rabia de este huevón? Es que desde que me le fui ya no tocó más el millón Niño, parame al fondo, llegó el patrón como al capón Soy un tenor, liricador, yo tengo el don Holy Wee, the big song Hoy pongo son, a ver si notan Me quería cerrar la puerta, ahora con música yo le cierro la boca ¿Ustedes saben lo que hacía en nuestra espalda? Cuatro mil vale el evento con Afro y con Holy Wee Decían que sí y cuando preguntaban por mí Lamentablemente los muchachos no pudieron venir Y te quedabas con los reales, tetramaldito infeliz Vi pues coñetó a Laroye, esa fue la rima tuya Y luego Laroye te nombró y te cagaste, eres pura bulla Hijo de papi, mami, influenció por el gobierno Ponte una falta, unos gilos y los mamaj en la patrulla Y esto no es por DVD ni por Cococoro tampoco Sino por los temas que yo te escribí y no fueron pocos Te llegué pa'l aeropuerto, dije, oh yo lo resuelvo Me viste, agachaste escara, piraste y te hiciste loco Me paré y me cago en este caro que tienen esta bruja Que no fueron mis panas Que no tenías pa' comer, mijito, hasta cuando el drama Ya todo el mundo sabe, una caldera apagada no gana Ahora dígame, que caldera funciona sin flama Una pala y una bolsa El árbol que da más fruto, todo el mundo le tira piedra Y tú eres una master, no, ni dime quién come esa mierda Tu carrera es a punta de fin, los que hacen hit ya no te observan Porque tus temas solo son relleno y nadie los recuerda Tienes demasiado rebel, pero muy poca presencia Y tu marketing de mentiras ya no va a engañar la audiencia Cuando no te sale el coro, marico, tenme paciencia Y tú mejor por la IET sí que te compren las tendencias Le dijiste el lavaperro a todos los que se fueron pa'l extranjero Y como el niño fue pa'l extranjero Mamándoselo a un extranjero Eres tan pobre que lo único que tienes es dinero No soy negocio según el amigo Entonces por qué la élite siempre graba conmigo Soy fibra como el arroz, soy ligero como el trigo Tú tienes base en la cara, pero yo base en lo que digo Bájale dos a la blasfemia, compadre, ya no la force Jeremia 3, 16, Exodo 14, 14 Mi tema más famoso y que lleva tu nombre Pero eso lo escribí yo, mamagüevo, así se responde Que nació siendo un martillo y que clavó la llovinao Tranquilo niño, todo el mundo ya sabe que estás clavado El malandro de la tinta, este tipo tiene problemas Literalmente está aceptando que me robó temas Comparemos métricas puestas en escena, rima flow Proyección de voz, habilidades, manejo de show Delivery, referencia, seguro queda en el low Tres añitos de carrera, yo soy su papá dembow Tres mil años rapeando y rimando, cierre con cierre Y ese mismo cierre se lo bajas a los DPR Ya no pronuncia la R como Boris quiere hablar El ego te tiene ciego, gafo, tú eres nacional Primero fueron tres mil, ahora veinticinco mil Se están comunicando mal o no saben qué decir El papel falso que enviaste siempre me voy a reír Me imagino en tu casa llorando y con ganas de morir Y de esta nombrando a tu abuela, respeta Esa señora siempre nos ha querido y siempre nos ha tratado bien Reportando desde la bendita mata del saoco venezolano Ajá, ajá, como dice la vaina ahí, yao, ey, ey La payara tiene dientes pero muere por la queta Morrocoy no sube a palo ni que le pongan horqueta El niño nació con carro, motocicla y camioneta Y vive engañando el mundo, no tenía ni pacheteta Ojalá sea caballero que la piste pa' los duros Aquí no nos revagamos, cero es por bonanza muro Aquí llevamos el tiempo y cada vez sonamos duros Y como llevamos el tiempo te voy a borrar el futuro Este llanero un mamacuevo, mamacuevo, mamacuevo La prepago Este llanero un mamacuevo, mamacuevo, mamacuevo La prepago Okay, ya no te tiro más sigue tu camino sigue tu carrera sigue tu vaina No te voy a ver ni mirar ni un coño de madre ¿Sabes por qué? Porque me da ladilla competir liricalmente con una persona que no tiene nada de argumentos, hermano. Y mantengo mi palabra porque soy un hombre. Todo aquel que se meta después de esto va a ser ignorado también. Basta. Ok, recuerda cuando te fuimos a llevar Vigemay para tu casa que tu manager nos dijo lambucio y tal. Ajá, falta de información. Esto se llama educación verbal. Lo que tú no tienes. Que Dios te bendiga y ojalá te pegues más. Lealtad es lo que te ha faltado siempre. Ajá. Ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá. Ay, la segunda vela del año. Ajá. Ay. Me conseguí una prepago que se robó mi dinero. Ahora junto con mi hermano le pateamos el tracero. Quiso joder mi carrera. Uy. Pero tú fue el plumero. Ajá. Ajá. Xao. Yado.